¡Se ve listo el patahual! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Con tu morjeo! ¡Con tu primer! ¡Me alegra el alma! ¡Bonito! ¡Venamos! ¡Se merecen un aplauso muchachos! ¡Todo! ¡Bien! ¡Muy bien! Así es de lindo el patahual cuando se llenan estas oportunidades que hacemos el Festival del Guaso de Olmué. Queridos amigos, es la oportunidad de comenzar, para los que estamos aquí, con la competencia de esta noche en el Festival del Guaso de Olmué. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! La fent dance! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva el En la marcha ya fallan, ese reloj llegarán Y la zona de mi pueblo su poñera quitarán Y la zona de mi pueblo su poñera quitarán En la marcha ya empieza la fiesta, el bombo marca el compás De los vuelos hasta la calle que mi pueblo escuchará De los vuelos hasta la calle que mi pueblo escuchará Carnaval, mi carnaval, cuando viento mi canal Carnaval, mi carnaval, hasta el cual se vamos a bailar Carnaval, mi carnaval, cuando viento mi canal Carnaval, mi carnaval, hasta el cual se vamos a bailar Carnaval, mi carnaval, mi carnaval, cuando viento mi canal Carnaval, mi carnaval, si no es Carnaval, mi carnaval, si no es La fiesta se va alejando para volver a empezar La fiesta se va alejando para volver a empezar La despedida se acerca, la charpa ya sonará Y en la noche no va tanto para el año volverá Y en la noche no va tanto para el año volverá Carnaval, mi carnaval, cuando vengo gritará 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 Carnaval, mi carnaval, cantando alegre vamos a bailar El aplauso es para Peregrinos del Norte la primera canción en competencia presentada en nuestro festival Carnavales Cacharpayas de Luis Esteban Saavedra Más de 250 canciones se presentaron este año a nuestro festival Un gran orgullo por lo demás